Entre tanto, Peng Liyuan, esposa del presidente Xi Jinping, ha visitado la fundación de niños Grace Mugabe en Harare. Antes de la visita al centro de huérfanos y niños abandonados, Peng Liyuan ha recibido una gran bienvenida por parte de la primera dama de Zimbabwe, Grace Mugabe. El centro fue fundado en el año 2013 por la primera dama para hacerse cargo de los niños huérfanos y abandonados. La esposa del presidente chino anteriormente había enviado al centro instalaciones pedagógicas, así como material educativo y deportivo. Peng Liyuan destacó que los huérfanos representan la comunidad más vulnerable y que corre mayor riesgo dentro de la sociedad. Además, añadió que es responsabilidad de la propia sociedad ofrecerles una vida feliz y una buena educación, igual que al resto de los niños. Peng Liyuan destacó que tiene la esperanza de que los más pequeños de este centro tengan la oportunidad de crecer en un ambiente cómodo, seguro y lleno de amor.